No se, no pues, no, 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 no. Cada día me enamoras, mamá, mi locura es cuando estás, me haces vibrar. Si no soy un hombre normal, lo que digan los demás, eres preocupado. Un beso con sabor a sal es algo muy natural Era el ser humano ¿Y qué dices si esta noche vemos las estrellas? Y en una de esas te hago mía y conmigo te quedas Te comparto un sueño ideal como en la vida real Nos añade lo que piensas Quiero conocerte además también quiero averiguar De tu belleza Que cada noche sea fugaz y que para terminar Pare la cena Dime qué piensas si estás coincida Amén Amén